vielä solo eran uno interesado me di cuenta con tiempo quiere que vaya y lo siento normal que yo lo vi en el segundo porque me vivo el momento pero para mí los que fallaron están muertos Dice soy el mismo que rapeo porque voy a contratempo Igual que en la vida que era el tempo No soy ejemplo pa' nadie pero mis fallos te dan ejemplos El efecto, igual con el flow que con el texto I'm the Brebant, Jack Nelson, Tararea Sigue las horas de la marea Déjate llevar por la corriente un odisea Todos los ritmos los estropea Yo, the Brebant, Jack Nelson, Tararea Este flow que se trata muy, trata muy, trata muy de Baila que arrepiente la duela Gózate el son de cualquier manera Siempre rapeo, sé lo que digo, suena feo Y que todos los ritmos los estropeo Que soy un desconfiado con toda la gente donde me rodeo Y que de pocos amigos me rodeo Ya me vuelvo loco cuando veo, por eso ya ni veo Que solo soy otro tipo en la plaza fumándose el trenco Y con la rima me entretengo Pero el resultado de todo sé que es mucho más que eso Tú pones zancadillas, lo que tú quieras Que yo va a tirar para adelante de cualquier manera Aunque llames Harry Potter o algún de verde Al samba que nadie besó y en blanco se pierde A los que se creen Rapper Man de este a oeste A los que se creen Bhutan Clan, Yerutancast, Veste Puede que ninguno me represente Y aunque yo me crea mejor, quizás diferente The Brebant, Jack Nelson, Tararea Sigue las olas de la pareja Déjate llevar por la corriente un odisea Todos los ritmos los estropea Yo, The Brebant, Jack Nelson, Tararea Este flow que se trata muy, trata muy, trata muy Baila que arrepiente la duela Gózate el son de cualquier manera Con el track detrás le rapeo Yeah, yeah, yeah Todos los ritmos los estropeo Yeah, yeah, yeah Con el track detrás le rapeo Todos los ritmos los estropeo A ti solo un loco con su contoneo Yeah, a mí mucho más de lo que está el rapo Yeah, underground O lo que sea esto ya Local Sanity Na, 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 na This is from my home studio Yeah, na, na This is for a false hives Yeah, the last of the first, last, let it down Y respeto a los reales Lo que hacen esto del corazón De igual la forma de expresión La intención es lo que vale